bueno pues acabamos de llegar al pueblo vamos a entrar vamos a ver a la abuela no hace mucho ruido porque es de noche hemos hecho tres horas de trayecto y mañana bien temprano haremos las nueve que nos quedan para llegar a sevilla pero ahora es cuando le vamos a dar la noticia me va a ver y va a decir este que hace aquí pero saldremos mañana porque estamos reventados así que vamos a ver a la abuelita qué pasa si yo que te dije que a poco me presentaba aquí sí claro bueno pero no me creía tan pronto pues nada ya sabes lo que toca no hay que preparar la maleta que nos vamos pero no pero vas a dormir primero hay que hacer la maleta que nos vamos y yo que sé lo que voy a a llevar ahora por eso he venido para decirte lo que te tienes que llevar y mañana por la mañana nos vamos cuando tú quieras está todo está todo preparado pero bueno que venía aquí porque yo te dije que improvisados y nos íbamos ya sabes dónde nos vamos es que tonta no soy de donde a sevilla la mamá ya te ha preparado todo sin que te enteres o sea que no tienes que hacer nada porque hemos estado los dos conectados o sea que la mamá lo sabe se viene con nosotros que dice nos vamos los cuatro nos vamos todos y la casi hasta allí ya sí y también vamos lo que voy a dar ¡Vaya alegría! empieza la feria mañana, hay que llegar mañana hay que llegar mañana ¡Pues rápido! ¡Ahora sí voy a coger la maleta! ¿Llevo esto? a ver esto... yo lo que digan esto no, esto no, ¿no? vale, venga pues esto sí a ver por lo que surja eso sí ¡Lo más flamenco que tenga! eso me encanta eso me encanta Este está muy bien Este es el vestido de la boda Este me encanta La falda marrón con esta Pues sí, me encanta Esta es muy guapa Esta buena Y esta, que también puede ir con la falda negra o marrón Este Este es precioso Este es de lujo Este tiene que ir con la brusa blanca Con esto, para esto A ver Para estar allí Sí, para estar cómoda Eso, cómodos Vale, perfecto Y no sé tengo Vale, perfecto Estos son los que voy más cómoda Es de charol, listo, ¿eh? De charol, están guapos, ¿eh? Ojalá, listo Y las joyas también No, las joyas son importantes también Estas sin estrenar Pues mira, día especial Tengo el de sol, el anillo, todo conjunto Guapo, entonces genial Furgoleta preparada Y ahora toca irse para Sevilla Ya estamos con la abuela Está todo el coche listo Y nos vamos No sabe ni cómo se va Se piensa que se va en avión O a lo mejor se piensa que se va en tren Lo que no sabe es que nos vamos con una pedazo de furgoneta Para que se sienta una estrella Así que nada Vamos para allá Que tenemos un largo camino para llegar Y estamos deseando llegar ¿Tú qué piensas, que nos vamos en avión, en tren o en que nos vamos? En coche Venga, pues vamos Mira, como una estrella ¿Qué te parece? Mira, te gusta, caliente Ahí ¿Estás bien ahí o no? Sí ¿Sí? Te puedes tirar para atrás Sí Para adelante No, no, no Me gusta más derecha ¿Más derecha? Pues te puedo poner más derecha, ¿eh? Ahí Y tienes que apoyarte aquí Mira Ahí Ahí también tienes Sí Bien, ¿no? Venga, hasta luego Una parada obligatoria para comer Son muchas horas y hay que comer Lleguemos parado para poner gasolina Y para la técnica A coger, a coger fuerza Yo no sé si será cosa de abuelas Pero mi abuela toda la vida se ha pedido bitter cash Siempre Un tafaya Jeje ¿Está bueno? Bueno, bueno Que no falte el plato combinado Se nota que ya estamos en el sur Que aquí Aquí se come muy bien en el sur No has dejado nada, ¿eh? Abuelita Los huesos Los huesos Diabe A ver ¿Te has comido los dos? No ¿La primera vez? La primera vez Me han puesto como Diabe Ahora vamos Engánchate si quieres, ¿eh? ¿Tienes ganas? Sí Sí Yo también Yo nunca he estado Sí Sí Vamos a poner un poco de aquí Vale, genial Venga Hola Al hotel Con los viajes ¿Qué tal el viaje? Muy bien ¿Tenéis el carnet? Sí ¡Ay! ¡Qué seria! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¿Para ver todo? Mira qué bonito ¿Tú crees mucho, no? ¡Ay! Ya está Vos es la dos ¿La dos? Sí Tienes que ponerme para abajo Ahora súbela Y ahora está abierto Muy bien Vaya camita tienes, ¿no? ¡Joder! ¿Te han dejado algo ahí o no? ¡Hostia! Te pone Gracias, Yaya Carmen Qué alegría Tenerte en casa En especial Sabiendo Que venís para cumplir Tu sueño Gracias por inspirarnos Con tu energía Y habitabilidad Que disfrutes De Sevilla ¡Uy! ¡No vuelve! A ver, el broche Un zapatico ¡Ole! ¡No bueno! Muy guapa Guapísimo Las luces Tranquila Las luces se apagan Cuando quitan la tarjeta Bueno, esto de la feria Ha sido más complicado De lo que pensábamos Porque hay muchísima gente Que ya lo esperábamos Pero no tanta Hemos visto el alumbrado Hemos cumplido de momento El primer día En Sevilla Mirad lo que tenemos aquí A la espalda Las luces ¡El primero! Hemos cumplido el primero ya ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Bien, dice Yo me quedé a dormir aquí, a lo mejor no lo sé. Estamos esperando a los churros porque son las tres y media de la mañana y toca dormir. Vaya trote le hemos dado a la abuela hoy. Te explicaban cada historia a la chavada que si era la ardería. Mira que mire por ahí, mira. Ya tengo. ¡Oye, no! ¡Buah! ¡Buah! Ahí, ahí. ¡Buah, hoja! ¡No! ¡Buah! Bueno, familia. Vaya tela. Buenos días. Aquí tenemos a la abuelita con los pies en alto. Porque ayer lo dio todo. Lo dio todo. Y nada, alguna cosita a comentar es que de donde aparcamos para llegar a las casetas hay que andar muchísimo. Porque cortan la calle y solo puedes acceder caminando. Y ha dormido con muchas rampas. Toda la noche con rampas, así que aquí está. ¿Y qué hemos hecho? Para que la abuela no sufra tanto, hemos conseguido una silla de ruedas. Entonces nos vamos a visitar Sevilla hoy en silla de ruedas para que no camine y pueda haberla giralda, la plaza España. Luego nos iremos para la feria, pero irá con su silla, así no sufrirán las piernas y podrá bailar y disfrutar más. Mira. Hizo un nuevo juguete. Hoy, tu mejor amiga. La silla. ¿Vas bien o no? ¿Es la primera vez que va en silla de ruedas? El problema es bajar, que a ver si se me va el palante. Nos vamos de tour turístico por Sevilla. Que cuando estuvo aquí mi abuela no pudo ver nada porque se puso mal a su amiga. Y ahora vamos a aprovechar para que disfrute. Y va como una reina aquí. En los Sevilla. Un pase privado para la abuela. Ahora, despídete de la macarena. Y le adiós. Antiguate. Ahora va. Aquí estamos. Cogiendo fuerzas. Regalaos. En una terracita en Sevilla. Comiendo gambitas, tomate, atún. ¿Está bueno o no? ¿Te ha gustado? Mmm, qué bueno. La abuela no se ha bajado de la silla aún. Le ha cogido el gusto. ¿Te da laos? Sí, maravillante, maravillante. Esto es una maravilla. Amo esto. Guau. Qué bueno la salsa. Bueno, mirad dónde estamos. La abuela dijo que nunca pudo venir aquí porque se puso mal a su amiga, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? Que nunca pudiste ver el qué. Me pasé los días en el hotel. ¿Y viniste a Sevilla y no pudiste ver el qué? La Giralda. La Giralda de Sevilla. Pues mira dónde estamos. Mira. Check. Check. Hemos hecho check. Check. Check quiere decir como que lo hemos cumplido. Haces así. Check. Eso es como boom. Check. Cuando pensabais que lo habíais visto todo, pues no. Estoy aquí con Cristo Áñez, diseñador de moda. Me ha dado una sorpresa muy grande porque mucha gente a veces dice las cosas pero muchas veces no se cumplen y Cristo desde el primer momento se involucró para hacer realidad el sueño de mi abuela que es hacerle un traje de sevillana a medida y le vamos a dar una sorpresa ahora porque no sabe nada. Primero de todo te quiero dar las gracias porque desde el primer momento que me lo dijiste aquí está y la abuela está en la feria pero no se ha vestido de flamenca y todos los días lleva diciendo mira qué guapa, mira esto, pero ella no está de flamenca y Cristo va a hacer que ese sueño se haga realidad. Seguro que va a estar guapísimo mi amigo. Estás guapísima. Tú sabes que yo te quiero a ti mucho y yo hace mucho tiempo que no hago, solo hago para mis amigas. Exacto. Solo hago para sus amigas. Pero a ti mi abuela se lo tenía que hacer yo. Claro. Y además un traje típico, además se lo he hecho el rojo con una blanco. Ahora lo van a ver, ahora lo van a ver. Así que sobre todo muchas gracias. Lo importante es para mí mi abuela y que tú tengas ese detalle conmigo y con mi abuela pues no tiene palabras. Así que no vamos a esperar más. Venga, vamos. Que tengo ganas de ver la de flamenca y vamos a pasar un día fenomenal. Que si el otro día bailaba sin traje. Imaginaos hoy cuando se vista, madre mía, se va a transformar el doble. Venga, vamos. He traído a una persona muy especial aquí, que te la voy a presentar ahora y él te va a dar esa sorpresa y él te va a decir lo que hace y ahora lo vas a encender. Vale. Así que nada, Cristo está por ahí, ahora viene. Aquí estoy yo. Señora, he encantado de conocerla. Es un placer conocerte, pero más placer para mí es haberte hecho a mi vida este vestido de flamenca para que tú hoy... Usted, disculpa que le tuteléis a usted este vestido de flamenca. Si no le importa a usted, yo le bese. No llore a usted, perdón. Hombre, no podías estar en la feria sin un vestido de flamenca, macho. Yo la quiero estar mucho porque quiero mucho a su nieto y a usted la sigo y la conozco y por eso yo, que solo últimamente coso para mis amigos, le tenía que hacer un vestido. No hace vestidos para nadie. Solo para... ha hecho vestidos para la duquesa de Alba, para gente muy famosa. Y cuando él se enteró que venías aquí a la feria, dijo, yo quiero hacerle el vestido a la abuela. Y te ha hecho el traje a medida, ¿eh? Muy bonito. Espero que a usted le guste mucho. Mucho, mucho. Podamos disfrutar hoy en la feria juntos. Y tanto, y tanto. Y hasta usted es muchísimo más guapa en persona. Hombre, ahora con esto ya eres la estrella, vamos. Se van a quedar acojonados. Espero que le guste. Cuando te vean en la silla de ruedas con el vestido de flamenca, madre... Bueno, vamos a probarlo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. ¡Hala! ¡Hala, buena, buena! ¡Vamos! ¿Cómo te ves? Muy flamenca. Sí, ¿no? Más que nunca, ¿no? Más que nunca. Esta no es la persona que vemos cada día. Sí, sí que lo saben, sí. Subirme una tartana de caballos. Una tartana de caballos. Como aquí, la tartana, como dices tú, ¿eh? ¡Olé, olé, olé! Abuela, otro sueño cumplido. Yo tengo que decir que no estoy muy a favor de estas cosas, pero como era el sueño de mi abuela, había que hacerlo. Entonces, la tartana de caballos, qué mejor que hacerlo aquí en Sevilla, ya que va vestida de flamenca, y aprovechábamos y matábamos dos pájaros de un tiro. Se acabó la feria, se acabó la feria, para nosotros. A dormir. Pues hasta aquí el viaje de Sevilla, a descansar y a dormir, que mañana ya nos vamos. Se acabó lo bueno, ¿eh? Sí, se ha acabado. Pero bueno, ¿cómo te lo has pasado? Pues me lo he pasado divinamente. Sí, ¿no? Sí. ¿Te ha gustado Sevilla? Mucho. La feria, la girada, bailar, eso, mucho. Los caballicos. Caballicos, la tartana, que también querías verlo. La virgen. La virgen también. Todos. Pues nada, el primer sueño de muchos. Claro. Es el primero de todos. Es el primero. Le voy a decir a la gente que espero que lo hayan disfrutado, que nosotros nos vamos a dormir, que estamos reventados. Le hemos sacado de casa para disfrutar de la feria de abril, cumplir su sueño, así que si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Manita arriba y suscribiros porque se vienen más sueños, pero no sabe cuándo. Ya sabe que me presentaré y que me la llevaré. Así que nada, se lo has pasado pipa, ¿no? Ahora a dormir. Pipa, ahora a dormir. Y mañana un largo camino hasta el pueblo. Hasta el pueblo. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Música Otro rato me llevaba el otro chico. Otro rato la mercedo, otro rato la casia, es decir, paró peso y la gente que los veía se reía porque veía como si se me fuera a tirar todo para atrás. Os pasemos muy bien. Y es lo que quieren. Me decían, es especial, usted es especial, estoy enamorada, venga mañana que está invitada, nada más me querían invitar. Y bueno, y lo que me emocionó mucho fue la macarena. Cuando fuimos a ver la macarena, uy, precioso, precioso. Sí, es muy bonito.